Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. La liturgia de este día nos invita a afianzar ese amor protector de la bienaventurada Virgen María, Madre de Jesús. Ella quien siempre estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre. Todos venimos, hacemos entrada con nuestro celebrante y luego cantamos. Junto a ti María, con un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Mis hermanos, ¿cómo están? Bendecido por el Señor, desde anoche nosotros nos estamos uniendo a todos esos peregrinos que en el día de hoy están llegando a Higüey. Recuerden que todos los años, para este tiempo, los peregrinos desde la noche anterior van llegando a Higüey para poder llegar hasta la Virgen y tocarla. Nosotros desde aquí vamos a unirnos con ellos y sobre todo a orar con tantos peregrinos que han llegado para ofrecer nuestra Eucaristía en este día de Nuestra Señora de la Alta Gracia para que el Señor y la Virgen, bajo la advocación de la Alta Gracia, nos ayude a cada uno de nosotros a liberarnos de tantas cosas que tenemos. Sobre todo a liberar nuestro país de tantas cosas que trascienden en él. Antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra, pásanos por Él, amados. Amados, tú eres el cordero que quitas el pecado, ten piedad de los otros y escucha nuestra oración. Amados, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados. Amados, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la gloria de Dios Padre. Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos mis hermanos para escuchar la liturgia de la palabra. El Señor le dio una señal al rey Acaz y esa señal es la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestro mundo a través de la debilidad de un niño que es el Emmanuel, Dios con nosotros. Diferente al rey Acaz, acojamos a quien nos ha venido a salvar y escuchemos. Del profeta Isaías En aquellos días el Señor se dirigió otra vez a Acaz para decirle, Pido una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, heredero de David, no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta le dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mar y a escoger el bien. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo. Proclama mi arma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su mir de esclava. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo. Pues mira, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo. Él es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo. Su brazo interviene con fuerza, los planes de los soberbios, derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes. A los hambrientos los colmas de bien y a los ricos los despide vacío. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose como lo había prometido a nuestros padres, de la misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo. Pablo destaca que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de su Hijo, nacido de mujer y hemos sido hechos una familia de hijos que son hermanos con todos los derechos y deberes. Esa mujer es María, la que tuvo la alta gracia de ser portadora del Salvador y de ser madre que nos une como un pueblo de hermanos, abierto al diálogo que crea fraternidad en la sociedad. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, quiero decir, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, pues, aunque es dueño de todo, lo tienen bajo tutores y curadores, hasta la fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por el elemental del mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió en su interior al espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por obra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este diálogo del ángel y de la Santísima Virgen María, hay una búsqueda abierta y sincera de la voluntad de Dios, que conduce a María a convertirse en servidora fiel del Señor. Sigamos ese ejemplo y abramos nuestros oídos y nuestros corazones a Dios en un diálogo verdadero que nos lleve a realizar su voluntad. Nos ponemos de pie, pero antes cantamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. nombre José. La joven se llamaba María. El ángel, entrando a donde estaba ella, le dijo, alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, preguntándose qué saludo era aquel. El ángel le dijo, tranquilízate María, que Dios te ha concedido su favor. Pues mira, vas a concebir, darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo sucederá eso si no vivo con un hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo bajará sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al que va a nacer lo llamarán consagrado, hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y la que decían que era estéril, está ya de seis meses. Para Dios no hay nada imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho, y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos, mis hermanos, para compartir lo que era la palabra de Dios en este día nos da, en la celebración de la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Celebramos hoy la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. En el Evangelio vemos la actitud tomada por María ante la palabra de Dios, pues con humildad acepta esta palabra, y con atención y amor escucha el saludo del ángel Gabriel. Ella reflexiona esta palabra, y con sencillez le pregunta qué significado era ese saludo. Y el ángel le presenta el misterio que, en lo adelante, se presentará a nuestra madre, sobre todo, que lo más importante es que ella acepta sin miramiento la voluntad de Dios en su vida. María, como también, mis hermanos, nosotros, en un país convulsionado por los males que le aquejan, sobre todo a nuestra sociedad, tenemos que orar para que en nuestro país haya paz y tranquilidad. María comienza a abandonarse en su Hijo. Antes de verlo, ha creído en Él. Y a la vez, María, mis hermanos, ejerce el derecho materno, adhiriéndose con fe a su Hijo, y sobre todo, adhiriéndose al proyecto interior de continuar el reino de Dios, que proclamará en lo más adelante su Hijo. Por eso, mis hermanos, ella ha creído en el Hijo del Altísimo, en un momento, el en cual estaba por encarnarse en su seno, por obra del Espíritu Santo. A ella le corresponde, mis hermanos, la preeminencia de perfección, en cuanto después de Cristo, es la parte preponderante, o mejor dicho, mis hermanos, la parte más influyente y elegida por Dios para ser la madre del Señor. María nos invita, mis hermanos, a cada uno de nosotros a mantenernos fieles a un compromiso social, fruto de la coherencia entre la obra y la fe que profesamos. No se anuncia quién es Dios sin mostrar antes cómo actúa. Hay mucha gente que dice creer en el Señor. Hay mucha gente que dice que obra en el Señor. Pero muchas veces, mis hermanos, en sus actos no se ve esa obra y esa creencia en Dios. Por eso, en este día de hoy, la que es Medianela, la Virgen Madre María, y sobre todo en este día de hoy, bajo la advocación de la Alta Gracia, nos pide que todos y cada uno de nosotros demostremos, mis hermanos, en la acción, lo que decimos de servir y corresponder al Señor. Por eso, la evangelización de este tiempo nos invita a cada uno de nosotros a que transformemos nuestras vidas, transformemos en realidad lo que verdaderamente decimos. Y ahí está ese puente que es la Virgen Madre, bajo la advocación de la Alta Gracia, para llevarnos de la mano hacia el Señor. Por eso, como decía al principio de esta celebración, en este día maravilloso, nos unimos a todos los hermanos que están en Higüey y que sobre todo desde ayer, vienen transitando en peregrinación para ofrecer a la Madre que tiene la más alta gracia. Y por qué decir la más alta gracia, porque lleva en su seno a quien fue para nosotros nuestro Salvador. Que tanto sé ellos como nosotros que celebramos desde acá, logremos verdaderamente comprometernos con la Madre, para que así en oración le pidamos con fe que pueda ayudar a nuestro país a salir adelante, sobre todo entendiendo que todo lo que le pedimos a la Madre llega hasta su Hijo Jesús. Por tanto, mis hermanos, que abramos nuestros corazones en este día y que sobre todo nuestra Madre nos ampare bajo su manto de gloria. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanos y hermanas, presentemos al Señor nuestras necesidades. Respondemos, María de la Alta Gracia intercede por nosotros. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Nicolás de Jesús, por la Conferencia del Episcopado Dominicano, para que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, les acompañe en su misión evangelizadora, roguemos al Señor. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Por el gobierno de nuestro país, para que el Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Alta Gracia, le conceda sabiduría y fortaleza para gobernar con equidad y justicia, roguemos al Señor. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Por todos los pobres, los huérfanos y las viudas, por los enfermos y los que están esclavizados por el pecado, para que, por intercesión de Nuestra Señora de la Alta Gracia, llegue hasta ellos el anuncio glorioso del Evangelio, roguemos al Señor. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Por el pueblo dominicano, que celebra hoy con gozo la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, para que ella nos lleve al encuentro de Jesucristo y nos enseñe a amarlo como ella lo amó, roguemos al Señor. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Padre, al ver glorificada nuestra condición humana en la Virgen María, a quien nosotros veneramos bajo la vocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, nos animamos a pedirte confiadamente toda clase de bienes temporales y eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, mis hermanos. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siento en mi interior Y con el pan yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras de mí Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras de mí Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Derrapa Señor Sobre estas ofrendas Que hemos colocado Sobre tu altar Aquella fuerza del Espíritu Santo Que fecundó A la bienaventurada Virgen María Para que fortalecidos Con los dones De este mismo Espíritu Nos unamos fielmente a Cristo Y trabajemos en la iglesia Por la salvación universal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por todas las grandes maravillas Que has realizado En la Virgen Madre de tu Hijo Ella Concebida sin mancha No fue contaminada Por la corrupción del sepulcro Intacta en su virginidad En su virginidad Gloriosa en su descendencia Triunfante en su asunción Madre de Cristo Esposo de la iglesia Es proclamada siempre y en todas partes Medianela de todas las gracias Y modelo de santidad Por eso Al celebrar ahora su solemnidad Devotamente te cantamos Clamando y diciendo Con todos los toros de los ángeles Y los santos Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Todo tiene tu huella Señor Eres el Dios El amor Todo tiene tu huella Señor Eres el Dios El amor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Bendito el que viene En el nombre de Dios Bendito el que viene En el nombre de Dios Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Oh sada Oh sada Oh sada Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálix, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será deslamada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y santo de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Nicolás de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre del Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbanos del mal. Líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz y la unidad. Amén. Amén. Paz, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad. Paz, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Mis hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, Cristo salvador del mundo, que quita los pecados. dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, Señor, Dios que quita la paz, pero una palabra, Dios que quita la paz, para sanar. Les invitamos a todos ustedes que están en sus hogares a que se unan con nosotros en una comunidad espiritual. El Cuerpo de Cristo, Amén. El Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo, Amén. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, es María. Bendito es tu fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús, María, tú has creído, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí, María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor. y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí, viene a mí, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Oremos, mis hermanos, habiendo recibido con alegría, Señor, en esta festividad, tu sacramento, te suplicamos que los que en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, nos hagamos dignos de participar de su reino y gloria, a una con la bienaventurada Virgen María llena de gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y mis hermanos, desde acá me uno a todas las parroquias que llevan el nombre de Nuestra Señora de la Altagracia, comenzando por la mía, en el kilómetro 10 de Villamella, donde desde anoche hicieron una procesión los hermanos de la cofradía de la Virgen de la Altagracia, junto de nuestro hermano Marquito, que la dirigió, así es que felicidades para ellos en su día, felicidades para todos aquellos, los de la parroquias Nuestra Señora de la Altagracia, a todas las que se llamen Altagracia, también las felicitamos en este día de hoy. Y como un gesto de nosotros unirnos antes de culminar nuestra celebración y antes de darle la bendición, vamos nosotros a unirnos con los hermanos de Igüey, y desde acá también nosotros vamos a rendir una veneración al cuadro de la Virgen de la Altagracia. Veneración, no adoración, que tengan bien claro los hermanos, veneramos, no adoramos, así que vamos a pedirle al acólito que traiga el cuadro de la Virgen de la Altagracia, con el cual entramos en procesión, y entonces los hermanos que estamos en la asamblea, pues vamos a colocar nuestra mano en la Virgen de la Altagracia, primero comenzando por el párroco, después siguiendo por el acólito, y después todos los hermanos que están aquí en la asamblea, él se va a poner aquí delante, de este lado, la salida hacia adelante, mientras cantamos un canto, vamos en procesión, le vamos colocando nuestra mano a la Virgen de la Altagracia, sobre todo pidiéndole ahí por todas y cada una de nuestras debilidades. es que apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí, el niño ha exultado de gozo, y también pensaban que se iban a ir sin la tarea, ¿no? ahí está la tarea también del día de hoy, ustedes en sus hogares ahora, la semana pasada yo les dije que pusieran en un riconcito a la Virgen Madre, y le rezarán un Ave María, y ahora todos en la casa, vamos a tomar uno, va a tomar el cuadro, y vamos a dar una vueltita por la casa, con el cuadro levantado, para que nuestra madre aflore en nuestro hogar, y sobre todo bendiga, y acompañe bajo su manto de gloria, a ese hogar que se está procesionando con la Virgen de la Altagracia, lo que hicimos aquí, pero ustedes van a coger el cuadro, van a dar una vueltita por su hogar, con todos sus hijos, y sobre todo van a venerar a nuestra madre, María, bajo la vocación de la Altagracia, para que ella bajo su manto de gloria, junto del Señor, pues bendiga su hogar, nos ponemos de pie, y culminamos nuestra celebración, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre, con la Ave María la Virgen, Dios te salve María, y el aire de gracia del Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el de mis siglos, y siempre, por los hijos de los siglos, Amén. Virgen de la Altagracia, ruega por nosotros, un aplauso a la Virgen María, aplausos, con mucha alegría mis hermanos, podemos seguir en la paz del Señor, le damos gracias a Dios, María es esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó, para nacer como una flor, en el jardín que a Dios se enamoró, María es esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó, laughter.